Hablamos con Virginia, ella estuvo también finalista en el programa La Voz de la primera edición y hoy pues también solidaria con esta causa y cantará también, cantará alguna de sus canciones y bueno, vamos a hablar con ella. ¿Qué tal, Virginia? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contenta de estar aquí apoyando esta causa tan buena como es la carrera solidaria, el Pinktober y con muchas ganas ahí de cantar y de pegar un buen sonido para que la gente disfrute y además de colaborar pues se lo pasen todos muy bien. Bueno, imagino que el programa La Voz te abrió muchas puertas también para que fuera más conocida. Sí, la verdad es que es como un caminito que digamos que te abre la puerta y está muy bien porque ahora estoy montando mi propio espectáculo que se llama La Vintage Band y hoy vengo con las chicas de La Vintage Band que son las Vintage Girls, somos tres y son unas chicas preciosas y estupendas que las vais a ver ahora como bailan y como cantan y tenemos un proyecto súper bonito y el 18 de diciembre estrenamos en Málaga en un teatro en Calle Oyerías también el espectáculo de La Vintage Band y con muchas ganas de hacer hoy una muestra de ello. ¿Qué temas son los que vais a elegir para ahora? Bueno, pues hoy tenemos una mezcla de los años 40-50, temas como Mr. Sandman, temas como The Shoup Shoup Song, tenemos también uno muy especial que es La Chica Yeye de La Gran Cocha Velasco que la vamos a hacer en honor al Pinktober y con muchas ganas de subirnos al escenario. Bueno, enhorabuena y bueno, espero que vengáis un día al estudio a hablar un poquito más de este... Cuando quiera, por supuesto, gracias.